Este fue el momento justo cuando Carmen Salinas y Gaby Spanik se reencontraron durante la alfombra roja de los premios Arlequín. Recordemos que Carmen sacó de prisión a María Celeste Fernández, la persona que supuestamente había envenenado a la venezolana y a ocho personas más. Al preguntarles de este encuentro, ambas así reaccionaron. De lo que sí quiso entrar en detalles fue sobre su relación con su hermana Daniela, pues se había rumorado que nuevamente se habían distanciado. Ustedes que están viendo la realidad, que no inventan falsos testimonios ni falsas cosas para deshonrar a la gente, aquí estamos con nuestros hijos que merecen respeto. Ya se dan cuenta que dicen cosas falsas, pero bueno ahí se los dejo, lo dejo todo, todo cae por su propio peso y bueno confiamos en Dios y siempre lo que les dije, la justicia divina existe. Aprovechan cada instante para recuperar el tiempo perdido. Lo que hacen los hermanos, hablar, cocinar, este bueno, este, pasarla bien y ellos también juegan mucho. Todos en la familia estamos felices y agradecidos con Dios y con todos. Oye, a ver, a ver, a Gaby, Gaby no dejó hablar a Dani, a Dani no le preguntamos nada. No, 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 era con Gaby, pero lo de... Lo de Carmen Salinas, porque fue la que sacó a la cárcel a la que estaban entrenando, era Gaby. Pero si estaba ahí la hermana y el chisme era que estaban peleadas, iban juntas a una entrega de premios. Bueno, pues a lo mejor dijo, no quiero hablar, no quiero ya seguir haciendo más embrollo de esto. Pero ahí están los hechos, como dice ella, estaban juntas, estaban contentas y eso son las... Oh, sí. La verdad. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.